La gente Hoy vamos a jugar esledrina No se como se llame 10 Ah bueno esa 321 Este es facil Este de aqui Medium Difícil Me van a parar los pelos de puta Pinche wifi mierda La van a pelar Pinche lento y una culera Pinche lento y una culera Ahí esta donde soy yo verdad Creo que desde donde me paré había sangre Nomás me hiciera sangre No vi mal No vi mal La verga puta Escaja Ola 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 Madre Sigamos 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 Es un buen buen... En este caso... ¿Pero? No me voy a ir pero llegas a las escaleras si no te ha parecido ningún verguero si wey quien? el lindrino a la puta araña o su puta madre la puta araña que niña que parece ser rápido también sabe la abuela? me voy a huevo voy a llegar a donde yo quiero llegar si a huevo voy a llegar a donde yo quiero a ver me la pelaron y llegué a donde yo quiero puede ser este es un cuarto secreto no veo ni verga no me yo quiero llegar ay que es de eso a ver de team marine de dumping wey y para arriba primero a tu pinches nalgas pinches nalgas pinches nalgas pinches nalgas pinches nalgas picarte el hoyo me la todo no me va 1 ¿que es eso? ¡que es eso? ¿que es eso? ¿que es eso? ¿que es eso? oh ahí viene no hay salido ahí abajo eh la puta araña no me toca me toca me toca a ver no pues perdí